0.46 por 10, siempre que se multiplica por un número que termina en ceros, el número de ceros en los que termina es el número de unidades que este punto se desplaza para este lado. Como termina en un solo cero, se desplaza una sola unidad, 1 hasta acá, así que de acá desaparece y como ya no hay punto acá, 0 a este lado no vale nada. Este cero también se borra porque ya hizo que avance el punto y queda 4.6 por 1, respuesta 4.6, porque cualquier número que multipliques por 1 siempre da el mismo número.